...están dialogando con los manifestantes para poder llegar a un diálogo, hacer una mesa de trabajo y, bueno, resolver este problema que ha salido el control. Estamos escuchando, estamos escuchando tiros. Estamos escuchando tiros. Hemos estado escuchando tiros aquí. Hemos escuchado tiros aquí, en este lugar. Estamos escuchando buenos tiros aquí, que se han estado metiendo. Son tiros que estamos escuchando aquí, en este lugar. En este momento estamos observando buenos que elementos de la fuerza civil están... Estamos observando buenos que la agresión ha sido... Estamos observando aquí, bueno, aquí una persona fue agredido en la pierna. Mira, aquí vemos otra persona, bueno. El lugar ha sido accedida. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahí vemos otra, una persona tirada ahí. Vamos, vemos que están agrediendo elementos de la fuerza civil al compañero del Piñero de la Cuenca, a Betillo Carmona. Estamos viendo este acto, lo estamos reprobando, miren cómo lo patean. Nosotros vamos a tener que retirar. Compañeros de la comisión, compañeros de la Cuenca, estamos viendo, bueno, cómo han repaleado esta agresión. Vemos a elementos de la fuerza civil, vemos la agresión directa, la agresión directa que están pasando aquí, en este lugar. Vieron varias personas heridas. Pues vamos a cortar esta transmisión para ver qué es lo que está pasando. Vemos aquí elementos de la fuerza civil. ¡Márcale, Julia! ¡Márcale! ¿A quién, sí? Bueno, damos la atención al compañero del Piñero de la Cuenca, a Betillo Carmona. He captado, bueno, cómo fue agredido. Voy a cortar esta transmisión y nos conectamos en un momento más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!